Súplica del niño al maestro Maestro, tú que has de pulimentar mi alma y modelar mi cerebro, no, compadécete de mi fragilidad, no mires con el seño adusto, si no te comprendo todavía, ten paciencia, no siempre reprima tu gesto mis impulsos, no te molestes por mi bulliciosa alegría, compártela, no atiborres mi débil inteligencia con nociones superfluas, enséñame lo útil, lo verdadero, lo bello, lo bello, maestro, que mis ojos aprendan a ver y mi alma a sentir, desentraña la belleza de cuanto nos rodea y házmela gustar. Trátame con dulzura, maestro, ahora que soy pequeño, quién sabe los dolores que me deparará la vida, y en medio de ellos el recuerdo de tu benevolencia, bien orientada será mi bienhechor estímulo. No me riñas injustamente, averigua bien la causa de mi falta y verás casi siempre atenuada mi culpabilidad. Amame, maestro, como ama el Padre a sus criaturas, que yo también, aunque no sepa demostrártelo, te amaré mucho mañana, más que hoy. Si me enseñas con amor tus lecciones, serán provechosas, pero si no me amas, no sabré comprenderte nunca. Cultívame, maestro, como el jardinero a las florecillas, que le dan encanto y aroma. Yo también perfumaré tu existencia con el incienso perenne del recuerdo y la gratitud. Yo he de ser tu obra, maestro, procuré enorgullezarte de ella. Maestro, buen maestro que has de dar luz a mis ojos, aliento a mi cerebro, bondad a mi corazón, belleza a mi alma, verdad a mis palabras, rectitud a mis actos, no desoigas mis súplicas. Gracias. 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 Gracias.